En el tema central de hoy vamos a construir un falso tabique decorativo que nos permitirá multiplicar las tomas de enchufes sin necesidad de hacer rozas. Bueno amigos, aquí vengo de mi tienda de bricolaje donde he encontrado una gran variedad de papeles y concretamente vamos a utilizar este para el trabajo de hoy. Pero primero vamos a hacer una estructura empleando madera aglomerada. Después de hacer esta estructura lo empapelaremos, le pondremos una tapa que en este caso el recurso que vamos a emplear es utilizar un zócalo y luego para la instalación eléctrica un alargador, distintas bases de enchufes y una caja de registros. Una vez que hayamos delimitado la zona sobre la que vamos a trabajar lijamos suavemente la pared y aplicamos pintura. Mientras el producto se seca cortamos las piezas que necesitamos para construir el falso tabique. A continuación atornillamos los nervios en los tableros y unimos las dos partes que conformarán la estructura. Marcamos la posición de las bases de enchufe y hacemos los huecos. Realizamos también el orificio para pasar los cables y empapelamos el armazón de DM. Ya podemos colocar los mecanismos eléctricos en su posición, atornillar la caja de registros y hacer las conexiones eléctricas. Después de poner la tapa en la caja hacemos los agujeros en la pared e introducimos los tacos. Conectamos los mecanismos eléctricos y fijamos el falso tabique en la pared con unas escuadras metálicas. Luego apoyamos los tócalos que harán de repisa y los atornillamos. Rematamos el trabajo ocultando la cabeza de los tornillos con unas tapas embellecedoras. Ya lo veis amigos, con imaginación y muy poco dinero os hemos enseñado a hacer este murete y hemos multiplicado los puntos de luz. También hemos cambiado considerablemente el aspecto de esta habitación. La semana que viene volvemos a vernos aquí en Bricomanía con nuevas ideas que ya vamos madurando para todos vosotros. Así que no faltéis a la cita, os esperamos. Adiós.